Hey, muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo video, soy Pau Mendy y empezamos Yo estoy acá con mi hermana María Hola Que no es lo mismo que María Yamilanesa porque ella es María Panza Fría Y su perrita, ¿cómo se llama su perrita? Lila Y bueno, hoy vamos a hacer un experimento María dice que sabe hacer, ¿cómo se llama? Slime Slime Ella hizo varias veces y yo ya tengo ni idea Así que vamos a hacer María es la que sabe Yo la voy a grabar a ella Y decime qué ingredientes hay que utilizar ¿Cómo va a pegar? No tenemos mucho así que el slime va a ser un poco chiquito Un poco Sí, necesitamos, bueno, peticola, Ariel y bueno, un envase y algo para revolver Bueno, mientras vas sacando toda la peticola posible Voy a... No te lo comas Voy a cortar el video Hasta ahora tenemos esto Es poquito, que es poquito la verdad Pero bueno, vamos a hacer un slime pequeño, ¿no? Sí, para lo poquito que teníamos Ay, salió un poco Es que hoy es 25 de mayo Por cierto, feliz día de la padre Eso Y estamos acá intentando que salga más plasticola Sí Vamos María, tú puedes Bueno, esto es lo que tenemos de plasticola Sí, ya sé Es muy poquito Pero vamos a hacer uno chiquitito Bueno, ahora, ¿qué sigue? Ya gastamos lo que teníamos ahí Aquí un poco De la sustancia mágica ¡Guau, guau, guau, guau! Uy, pará Va a ser un poco más práctico Y ahora no me toques Por favor ¡Perfecto! Aunque me ayuda un poco de jabón Pero bueno Nadie Todo el mundo necesita un pequeño baile Y se forma el slime No, es que yo digo que necesito un poco ¡Toma! ¡Uh! Va a quedar violeta Como algo así ¡Uy! ¿Tan fácil? Ahí se está formando Mira ¿Le vas a poner más de ese? Un chiquitito más Sí Para que se Pegue todo Ahí Ahí está Un poco Aquí ponemos ¡Guau! Esto está Y basta con todo Un slime ¡Qué raro eso! Ahora ya saben Cómo hacer slime en su casa Es tan sencilla al final Solo lo único difícil Ah, también se hace Con plasticola blanca Y con jabón hace ¿Con jabón hace? Hace Blancura Lo hace Así lo hace Sí, así Así se hizo en la propaganda A ver, slime Ahí está Ahora Ahora Es hora De probar Lo Cosa que me da cosita Uy Pero funcionó Pero funcionó Huele a Ariel Qué raro Qué raro Siempre es muy pegajoso No Sino que al principio No más O sea, al principio Siempre es muy pegajoso Pero después lo vas Haciendo así todo el día Y después ya no se te pega más Ni que vos quieres Uy, pero está re pegajoso Ahora sí Quizás habría que ponerle un chiquitito en la heladera Y después mezclar un poco más Sí, María ¿Y si le queremos poner el color Qué tenemos que hacer? Bueno Hay dos maneras que yo conozco Una Poniéndole Colorante Sí Y la otra Poniéndole ¿Vieron? Eso es para pintar la cara Sombra Eso La sombra para Para los ojos Los colores de ojos Que vienen en rosa En esos colores que les gusten Bueno Le rayan un poco en el potecito Le ponen Pero cuando esté en el pote Sí Le ponen Y Lo mezclan Y se vuelve del color que les pone El color Ajá Sí María Se van a hacerte una pregunta Sí Para vos ¿Quién tiene que ser Al que era titular de la selección? ¿Armani O caballero? Ay no, señora A ver, a ver, a ver Esa parece ¿Está loca? Puedes taparla ¿Hay qué? Antes de que ya lo derribe Al hace Porque yo tengo el taco María no me contestaste bien Tiene que ser ¿A qué era la selección? ¿Armani o caballero? Bueno Acá le puse un poco de alegría a María Y María Y María va a intentar Arreglar eso No, pero ¿Por qué no pones Ahí adentro? O intentas poner Ahí adentro ¿Quedó mejor? Eso creo A ver Así Mejor Muchísimo mejor Creo que le tuve que poner Muchísimo más Más de Ariel Bueno Estos son experimentos de María Yo no tengo nada ¿Qué? Si sale mal Es tu culpa ¿Qué? No, no es mi culpa ¿Vos me dijiste Que eres experta en slime? No Solo dije Que hice algunas veces Ah, bueno Yo pensé Que fuera la experta No, no, no La experta es Creo que Este está saliendo Como nuestro Tatuje Como mandarino María No, no, no No, no Por supuesto que no Simplemente Es que Se me pegó Mira, mira, mira Ya salió Eso es Sí, sí Sí, María Quedó un pequeño slime Y todo Sí, pero quedó Un chiquitito De la mirada Y sí, sí Y quedó un poquitito Bueno, acá María Va a intentar Arreglar todo este desastre ¿Verdad, María? Sí María dice una cosa Muy importante Por favor María, ¿podrías repetirla? Parece que Hay que hacer Dos cosas que ahora Creo que hay que poner Un poquitito más De ayer Y Y ponerle Y ponerle Una heladera Bueno Heladera 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 Y bueno ¿Vamos a probar eso? Ok Entonces Para que no pase eso De que quedó todo En tu mano Sí ¿Qué hay que hacer? Poner la heladera Antes, ¿no? Sí Y ponerle un poquitito Por más de aire Un poquito más de aire Sí Ahí logramos sacar algo De la mano de María Bastante Porque Se le pegó Por no poner la heladera Erró su receta Ahí ¿Qué? Hermanita Maldita Pero bueno ¿Vamos a poner la heladera? Sí Bueno María ¿Cómo quedó el slime? Bueno Quedó Pero Perfectito Bueno De los anteriores Que había hecho Quedó perfectísimo Perfectísimo Hay ese ruidito ¿No? ¿Eh? Hace ruidito Bueno No se escucha Capaz en el Pero hace un poco Quedó chiquitito Porque no teníamos Más plasticola Pero quedó bien Muy bien María Ya les digo Quedó así chiquitito Porque ya no había Más plasticola Pero Quedó así Pero es Un slime En fin Se hace lo mismo Pero nada más Que con más plasticola Para tener su Slime Hecho por María Tú te Muy bien María Ay para Te quiero dar los 5 Pero no puedo Porque tengo tu teléfono En la mano Ahora sí Muy bien María A ver Dame Quiero probar Me voy a pegar Con sabor Lo dejamos un ratito En la heladera Y ahí Güey Sí Quedó re bien ¿Viste? Sí Quedó color medio morado Porque el heladero era morado Sí Muy bien María Así que Tiene olor a Güey Bueno si les gustó Pueden darle like Comentar Suscribirse Y compartir también Y nos vemos Hasta la próxima ¿Qué es eso? Y nos vemos en el siguiente video María Y nos vemos En el siguiente video Chau chau María y el chau 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 Otra vez a ver María Hasta que aprendas Chau chau Pará 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 Si les gustó Bueno Y nos vemos En el próximo video En el siguiente video Y nos vemos En el siguiente video Chau 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 ¡Suscríbete al canal!